Música Muy buenas tardes, las saludamos desde la Plaza de Bolívar acompañados por el trofeo que se le entregará al campeón del Mundial de Fútbol Sub-20 Los volantes uruguayos lograron abrir el campo, lograron especialmente Roland desequilibrar Precisamente el defensor del título del ATP 250 de Bogotá, el croata Ivo Carlos se impuso el doble Tigre Ya se ha hablado que Santa Fe es un equipo muy rápido, tiene buenas transiciones pero allí va a estar la estrategia también del deporte Stolima A esta hora nos acompaña Farid Mondragón, histórico integrante de la selección Colombia El español Marc Márquez continúa la hegemonía, hoy logró su quinta pole de cinco disputadas Mario Gotze fue el que cambió la cara de Alemania, ingresó en el segundo tiempo y terminó convertido en la gran figura, anotó a los 112 minutos en el tiempo extra el gol del triunfo y el gol del título Nosotros seguimos en City Noticias acompañando a Independiente Santa Fe ya los jugadores salen de su concentración También por el grupo A, este empate entre México y Bolivia se han enfrentado en tres oportunidades en la Copa América de Alejandro Falla, quien pues llegó al Grand Slam, a Wimbledon todo esto con una buena imagen, se destraba más de él Continúan llegando los hinchas, los seguidores del cuadro embajador al estadio Nemesio Camacho del Campín Recordemos que Alemania eliminó a los franceses en dos semifinales de los mundiales en España 82 y en México 86 Seguimos con el equipo cardenal, el equipo campeón en esta octava estrella Julián, felicitaciones, hoy más que nunca la entrega del equipo se vio reclamada Chile se dedicó a esperar con una línea de cinco en el fondo, tres volantes y de inmediato a contragolpear, así llegaron los dos goles Aunque en estos momentos se disputa el último encuentro de esta jornada en el Estadio Metropolitano de Techo Fortaleza ante el Once Caldas ¿Cómo avanza esta celebración y cómo se vivió sobre todo la tanda de penaltis? Muy buenas noches, avanzan los cuartos de final del ATP 250 de Bogotá los saludamos desde el campo principal del centro de alto rendimiento La salida de esto es en Holanda, con ambiciones modestas pero con la convicción de estar a la vanguardia del ciclismo africano ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comenzamos la información deportiva desde el Parque El Tunaldo Holanda contrarrestó un poco los ataques de Argentina hizo algunas escaramuzas con Robben y con Snyder ¿Qué tal? Muy buenas tardes, en City Noticias continuamos acompañando a Independiente Santa Fe en estos primeros 90 minutos de la gran final de la Liga Colombiana ante el Deportes Tolima James Rodríguez fue catalogado como el goleador le entregaron el botín de oro Continuamos en el estadio Nomecio Camacho el campino en la avenida NQS con la fiesta, con la celebración que a esta hora se vive a la expectativa de que en pocas horas comience el partido de vuelta por la final de la Copa Suramericana Hasta aquí la información deportiva mañana nos encontramos en la City Noticias de las 12 La Corte de 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 la